Jorge es especialista en marketing digital. ¿Qué información nos tienes? Bueno, ha pasado mucho realmente en estas últimas semanas, pero primero, bueno, antes de comenzar las noticias, también me suelarizo con lo que está pasando con Óscar Alejandro, pues por supuesto. Y bueno, esperemos que tal cual todos los que estamos o somos parte del medio, hagamos ruido y eco de que hay que haber una acción para que Óscar esté en libertad. Pero ya yendo a las noticias de tecnología, y que sé que todos ustedes quieren aprender qué ha pasado, cómo ha avanzado, y si siguen lo que hemos hablado Sergio y yo en las últimas semanas, empiezo con Neuralink y todo lo que es el chip en el cerebro, para hablarles un poquito en español, porque muchos sé que los términos son un poquito a veces como densos, ¿no? Pero básicamente el muchacho de 29 años que tiene cuadriplegia, ok, ya ha ido, pues digamos, a ruedas de prensa, ha estado exponiéndose, porque también la preocupación era, hey, después de la operación estará bien, tendrá algún problema por este chip que tiene en el cerebro, y realmente incluso él indica que ha cambiado su vida. Entonces esto es algo, wow, positivo, porque incluso él ya puede comunicarse, ya puede conectarse a internet, e inclusive ya ha mostrado en estas ruedas de prensa que él puede jugar a través de la computadora ajedrez y hasta Mario Kart, cosa que pues por supuesto, teniendo su condición, nunca o realmente no ha podido hacer estas actividades. Entonces me parece muy interesante porque, bueno, ese miedo de que, oye, tendremos esto en la cabeza, tendrá alguna repercusión, pues por supuesto, a corto plazo, porque, bueno, sabemos que tampoco fue hace mucho, y parece que, pues hasta ahora, por los momentos, digamos que su vida ha cambiado. El próximo objetivo de Elon incluso es que la visión, o sea, personas que no tienen la capacidad de ver, pueda justamente darles esto, o sea, la tecnología del chip haga que, de alguna u otra manera, vuelvan a tener visión. Sin embargo, bueno, hay muchas otras, digamos, capacidades que está buscando este chip que es por supuesto que pueda caminar, pueda tener mayor movilidad, pero sin embargo, a lo que es el tema del pensamiento y acción entre el mundo físico y el mundo tecnológico, pues está sucediendo. Inclusive, este mismo muchacho comentó o puso un tuit en X, y hasta la propia plataforma lo, digamos, que lo bloqueó porque pensaban que era un bot, pues por supuesto. Entonces, el primer tuit incluso del mundo, hecho por justamente una persona en su condición, fue de él hablando de que justamente esto, que, oye, X me bloqueó porque pensaba que era un bot. Entonces, bueno, digamos que esa noticia sí quería como refrescarla. Hablando de X, me da mucha risa porque la verdad que es increíble, ya tenemos, que tipo ya tiene X funcionando como X, ¿no? Como la plataforma X. Correcto. Y todavía le decimos X Antiboti Twitter. Al final, todo el mundo sabe que es Twitter, pero es increíble. Total. O sea, yo creo que ese trabajo de marketing allí ha fallado, ¿no? ¿No crees tú, Jorge? ¿Tú qué es especialista en esa área? Sí. Cambiarle el nombre fue también un tema de, pues por supuesto, creo que de ego también de Elon, porque claro, él quiere posicionarse, él quiere que se llame de una manera diferente, pero ya Twitter es Twitter. Incluso fíjate que el tuit del muchacho, Twitter me, bueno, X, porque hasta el propio muchacho entiende que es Twitter, pero sin embargo, bueno, yo creo que a medida que pase el tiempo, y pues por supuesto Elon siga consolidando lo que es X Twitter, pues ya nos quitaremos eso de la cabeza. Pero sí, cuesta. Cuesta un montón. Claro. Sí, cuesta un montón. Pero básicamente quiero que incluso vean esta noticia, las personas que volvamos a lo mismo y retomamos también que esta tecnología está ayudando, pues por supuesto, a las personas que no tienen la capacidad de moverse, no tienen la capacidad de, digamos, ver, y ha sido realmente positivo ver a una persona que tiene esta condición, que mejore su vida. Ok, eso es como que... Ahora, ¿quiénes tendrían acceso a este tipo de herramientas, Jorge? Porque tengo entendido que pues va a ser bastante costoso, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, va incluso enfocado a las personas que tienen esta condición. En primera instancia, si tú presentas una enfermedad o una condición en la que te impide seguir tu vida de una forma regular, esto va dirigido realmente a estas personas. Bueno, sin embargo, realmente, si también tú tienes la capacidad monetaria de ponerte esto porque tú quieres colocártelo, bueno, también lo puedes hacer, pero sin embargo sí está limitado para incluso personas que quieran hacer esto, porque realmente está pensado para las personas que tienen estas condiciones, no para, digamos, volvernos superhumanos, que esa era una pregunta que también nos hacían antes, que, ah, pero ahora que van a venir ciberhumanos y personas que no tienen esta condición, realmente no está pensado con ese objetivo, pero está abierto obviamente al público, hay que aplicar, pues, por supuesto, y saber si se ponen en contacto para que tú puedas, digamos, tener esta tecnología contigo, ¿ok? Otras noticias que también están pasando y que me parecen muy interesantes es una enfocada en carros, otra enfocada en drones y otras enfocadas en aspiradoras robóticas. Ok. Quédate hasta el final de este video porque la de las aspiradoras robóticas, yo me la quiero comparar. Ok. Cambiaré mi vida también, pero todo está evolucionando también muchísimo. Por ejemplo, ya se hizo el primer vuelo de un carro volador, ¿ok? De más de 20 minutos sin una persona. Eso también por primera vez en el mundo, ¿ok? Eso me pareció súper interesante porque básicamente pensamos que el futuro no está cerca y está cerca de que ya se puede operar un auto volador sin uno más. Eso es impresionante realmente. La empresa se llama Prosperity y pueden buscar la nota también de qué pasó, pero básicamente en Shenzhen, ¿ok? Que fue el vuelo, esto duró 20 minutos y básicamente recorrió el río Perla, ¿ok? Un viaje que tomaría tres horas en automóvil. Entonces es una noticia muy importante y de verdad que lo es porque incluso ya están empezando a salir, digamos, que estas carreteras, ¿ok? Que digamos, sí, estas carreteras en el aire, ¿ok? Que ya están empezando a, digamos, como que colocarlas en qué espacio pueden estar circulando estos carros o no. Entonces yo creo que según ellos, incluso en tres años o cuatro años indican que posiblemente ya tendremos estos automóviles voladores con nosotros. Y oye, de verdad, que sorprende. No sé qué opinas tú también de... No, imagínate. Me encantaría, ¿no? Ahora, esta prueba que se hizo, Jorge, te consulto, ¿fue tripulada? ¿Era con un vehículo tripulado o no? No, no, no. Esto fue... Esta es la noticia realmente. O sea, fue tripulado por tal cual, por inteligencia artificial o una persona también, ambos, ¿no? Sin embargo, consumió más energía. Eso también es importante. Porque si tienes un humano y un humano pilotea el auto, puede durar hasta tres horas. O hay muchísimas ahorita de empresas que están haciendo esta tecnología, pero por lo menos de esta empresa de Prosperity, el auto dura tres horitas maniobrándose, pues, con un humano. Bueno, y ahora esto con 20 minutos, tripulado sin una persona, pues, oye, es un avance enorme, pero pues, por supuesto, consume o más por, digamos, lo remoto también que están operando desde otro, digamos, de una nueva control y todo eso. Lo difícil, efectivamente, como muchos ya comentan por aquí, va a ser controlar el tráfico aéreo, ¿no? Exactamente. Porque, si de broma se me dio control el tráfico terrestre, no me imagino cómo sería el tráfico aéreo. Bueno, eso todavía, claro, apenas está en base experimental. Exacto. Incluso, por eso voy con la otra noticia, porque ahorita ya las personas que tienen carro eléctrico tienen que enchufar su carro en una estación. Y una de las nuevas noticias que me pareció súper interesante también es que la empresa Outreach, ¿ok?, está haciendo como una especie de autolavado, ¿ok?, pero de carga eléctrica. Entonces, digamos que tú pones tu carro eléctrico, tienen una especie de batería debajo de su local y carga el carro en 20 minutos. Entonces, viendo esta noticia también, que no existe tampoco algo como esto y que ya no hay que cargar el, o ya no se tendrá que cargar el carro con un enchufe y conectarlo, sino que tú vas a tu autolavado o tu autoelectriciado, digamos que, no sé qué nombre le llamarán, pero digamos que tú vas, compras, no sé, digamos unas groceries o unos rufles, lo que tú quieras comprar y cargas tu auto. Entonces, me pareció también interesante porque me imagino, aquí también estamos sacando conclusiones e hipótesis, ¿no?, que cuando salga todo esto de carreteras, ¿ok?, y toda esta tecnología, me imagino que también habrá como estaciones donde tú puedas cargar el carro de esta manera. Todo está evolucionando muy rápido. Demasiado. Y de verdad parece ficción lo que yo te estoy diciendo. Disculpa que te interrumpa ahí, Jorge, porque, sí, claro, uno dice va evolucionando muy rápido, pero esto se está estudiando desde hace muchísimo tiempo. Ahí voy. Yo creo que lo correcto es que se está exponiendo todo ahorita este año. Y, claro, abruman porque, oye, ya se está haciendo eco de todas estas tecnologías que vienen trabajándose desde hace años. Pero me parece muy interesante la carga inalámbrica, que ya la podemos ver, incluso también está, imagínate, un cargador inalámbrico que carga en 100 kilobytes en 20 minutos. Eso es mucho. Ojo, no cargará al 100%, porque ellos lo dicen, no es que cargue el auto al 100%, porque si no tendrías que durar el doble, 40 minutos. Tú tienes, no sé, te pregunto, ¿tú tienes carro eléctrico? Por los momentos no. No. ¿Por qué? Pero lo has usado, lo has probado. Sí, totalmente. Voy a otra ciudad y lo alquilo porque hay que esquilarlo para saber cómo. Yo he tenido la experiencia también de manejarlo, no tengo carro eléctrico. Sí, es otra experiencia, efectivamente. A mí impacta sobre todo el hecho de que tú presionas el acelerador y en dos minutos ya estás en 60 millas. Exacto. Increíble, ¿no? No, no. Hay que controlarlo, bueno, no sé, da un poquito de, quizás al principio, ¿no? Da un poquito de miedito, pero poco a poco uno le va agarrando al que tiene, tengo, conozco varias personas que tienen su carro eléctrico. De hecho, aquí en Estados Unidos es muy común, en Miami sobre todo. Todo el mundo tiene un carro eléctrico, ya hoy en día no es tan alejada la cosa, ¿no? Es correcto. Lo que limita un poco, que sé que es así, es el tema de la carga. Y por eso es que me gusta mucho este nuevo concepto de auto, carga, carga, ¿sabes? Carga fácil, si lo queremos ver así. Lo que pasa es que me puse como el ejemplo de autolavado para que lo entendieran, pero literalmente funciona así. Claro, claro. O sea, tú pones tu carrito, ellos van avanzando, los dejas y en 20 minutos vuelves. Y no tienes que estar enchufándolos, sino que tú lo dejas y ellos te cargan tu carro, ¿no? Entonces, oye, y anoten de igual forma, para que también vean la noticia, por lo menos lo del carro volador es autoflight, ¿ok? Y sus vehículos se llaman Prosperity. Prosperity. La carrina alámbrica es Oak Ridge, se escribe O-U-K, Ridge, R-I-D-G, y pueden ver estas dos noticias o estas dos empresas y cómo están evolucionando, ¿no? Todo esto se va a volver normal, según ellas, en un añito, dos añitos, pero vean la evolución que ya están haciendo eco de que esto existe y que va a ser parte de nuestras vidas. Y la última noticia, bueno, faltan dos porque quiero también dar una noticia de extra. La primera aspiradora robótica que suba escaleras. Es la que tú dices que tú necesitas en tu vida, cuéntame acerca de eso. Totalmente. O sea, ¿no es esta redonda que va por la casa? Porque dicen que esa lo limpia muy bien, digamos. Ahí voy. Los que hemos utilizado estas aspiradoras sabemos que el trabajo tampoco es que lo hace increíble. Sin embargo, en julio de 2024 ya va a estar esta aspiradora disponible, ¿ok? En la que no solamente mapea, no solamente aspira, no solamente seca, sino que además también, si tú tienes dos niveles, tres niveles, todos los niveles que tú quieras, o unos escaloncitos en tu casa, whatever, ya va a poder justamente... ¡No! Sí, ya hace así, hasta el cual hace así la... con sus garras, con sus... Y baja las escaleras. Baja las escaleras y sube las escaleras. Lo vi, dije... ¡Qué bueno! No, no, está increíble. La empresa se llama Migo Robotics. Ok. Le voy a también, para que lo busquen, porque se puede... Ahora no lo puedes comprar, sino que tienes que estar en la lista de espera. Ok. Pero puedes pagar y ya para julio te puede llegar a tu hogar. Se escribe M-I-G-O Robotics. R-O-B-O-R-B-O-T-I-C-S. Ok. Ok. Y me encanta. O sea, de verdad que se ve. Y dicen que tienes que... O sea, sabes que también cuando aspiras tu casa y todo esto, sale el sucio. Según ellos, lo tienes... Yo por lo menos lo cambio porque cada tres días, cada dos días, porque en verdad, sí, si almacena mucho sucio. Pero realmente esta la cambias cada treinta. Entonces, como eso es un check también de que no tienes que estar cambiándolo porque es muy grande. Y lo mismo, con el líquido que tú le colocas y todo esto, también lo cambias. Permíteme mostrar aquí, esta es la aspiradora de Migo Robotics, ¿no? Esa. Esa misma es. Sí. No, no, no. Se ve increíble. Pero es como pequeñita, me parece, ¿no? En la foto se ve chiquita, pero sí es un poco más grande. De la que nosotros nos estamos acostumbrados. Esta, por ejemplo, la marca que más suena es el Shark, que sé que muchos la deben de tener. Sabemos que es como de este tamaño. Claro, una de las cosas que más llama la atención es que puede subir y bajar escaleras. Y la duración de carga, duración de que tienes que sacar la basurita que ella recoge y la duración también del líquido. Porque la... Mira, la aspiradora tiene su éxito. Aquí todo el mundo dice, me encanta. Yo la necesito en mi vida, por eso tal cual, ¿no? No, yo también la necesito porque de verdad sí he sufrido un poco porque estas son buenas, pero yo siento que esta finalmente es lo que estábamos esperando. Esa súper aspiradora que de verdad nos va a facilitar aún más la vida. Porque sí, pues obviamente ellas hacen su trabajo. Ah, bueno, otra cosa importante es que cuando vayan, búsquenla, de verdad, porque dice que también sabe distinguir entre alfombra y piso. Lo que vimos en los Estados Unidos sabemos que las cuartos, en su gran mayoría, tienen alfombra. Entonces, si tú tienes alfombra, a veces también estas aspiradoras no aspiran las alfombras como, digamos, excelente. Esta, según lo que dice, hay que comprobar, dice que las alfombras las aspira bien. Entonces, si quieren ponerse en la lista de espera, pueden ponerse, vale, ojo, digamos que el upgrade, la mejor de todas, cuesta $1,500. ¡Wow! ¿$1,500? Sí, el tema precio es algo que sí está en tu presupuesto. Bueno, excelente. Y si no, tienes una... Mira, por más que la necesite en mi vida, yo no compro una aspiradora por $1,500. Hay que sacar el cálculo. Verro, si lo hago yo, ¿cuánto tiempo me toma y cuánto vale mi tiempo? Entonces tú vas a hacerlo tú. ¿Cuántas horas, hombre, gasto yo? Exacto, tú sacas tu presupuesto y tú dices, bueno, si vale la pena a la prueba o si no esperas, lo que siempre hemos hablado, esperas que otros la compren, ven si ellos hacen su reseña y si esto de verdad funciona, pues entonces ya sabes que esta aspiradora es para ti. Está bien. Y sí, ¿quieres agregar algo más de superaspiradora? No, no, no. O sea, todo lo que hoy ya hemos hablado es ver a los supersónicos, ¿ah? Total, absolutamente real. Hechos reales, ¿no? Totalmente. Y bueno, nada, aparte de todo esto, en verdad han pasado muchísimas más cosas, pero quiero también terminar con un mensaje motivacional también acerca de las personas que tienen negocios. Ya estamos en primero de abril, ya se acabó el primer trimestre del año y pues es importante también hacer una reflexión de cómo les fue en este primer trimestre del año. No esperen, ¿ok? A diciembre de 2024 a hacer una memoria y cuenta de, oye, ¿cómo me fue? ¿Cuánto vendí? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que hacer? Si no, háganlo de una vez, ¿ok? Porque la tecnología no solamente con esto que Sergio y yo hablamos del mundo de la tecnología avanza, sino que también los negocios avanzan también. Ahora hacen el cambio un poco porque, por ejemplo, ahorita a nivel de publicidad están cambiando muchísimas cosas. A nivel de cómo se consume el contenido o creación de contenido está cambiando también. La inteligencia artificial está también siendo parte de nuestras vidas. Y, bueno, como tal cual, mercadeo digital y como especialista en publicidad digital, quiero que también hoy se tomen el tiempo o estos días de hacer un memoria y cuenta de su negocio porque es un momento importante de hacerlo, porque realmente este segundo trimestre es importante, ¿ok? Muchos piensan que a veces también el tema de economía y todo esto nos hace que, o sea, que incluyen el negocio y más bien las ventas vayan hacia abajo, pero realmente todo esto, que incluso nosotros hoy estamos hablando y todo lo que está pasando en el mundo puede ayudarte si tú sabes, si tú eres inteligente. Entonces, no sé si hay alguien también ahorita y podemos ver los comentarios, si tienen alguna pregunta también con sus negocios y todo esto, estoy abierto también como a, pues, responderles antes de irme y, pues, finalizar este mundo de noticias. Quiero que recuerden que nuestro buen amigo Jorge Pérez es justamente especialista en esta área, mercadeo digital y, bueno, aquí muchas personas siempre pendientes de cómo, perdón, pueden hacer crecer sus negocios, pero es importante hacer publicidad. Mucha gente incluso no cree en la publicidad digital, ¿no? Piensa que más bien es gastar dinero, pero, bueno, tú que eres especialista del área y dices que no es gastar dinero, más bien estás invirtiendo en algo que te va a ayudar realmente, ¿no? Mira, fíjate, aquí dice, sí, totalmente, en negocios holísticos. ¿Cómo ves este año el futuro cercano a negocios holísticos? Te comentan o te preguntan. Sí, bueno, realmente, por ejemplo, los negocios holísticos, a pesar de, fíjate, que no tienen nada que ver con tecnología y todo esto, y sí ayudan al bienestar del ser humano, están promoviéndose muy bien. ¿Por qué? Porque, digamos que también las personas están buscando ahora cómo desconectarse. Entonces, créeme que, claro, tú dices, ver, un negocio holístico, pero también se va a apoyar con la tecnología. Sí, porque al final consume esa tecnología, es humano. A menos de que, bueno, nos vayamos ya más al futuro y ahora los robots consumen el Instagram, o consumen las redes sociales, eso ya me estoy yendo para allá, ¿no? Como si tuviesen conciencia. Pero, sin embargo, tengo muchos negocios holísticos que les está yendo excelente, ¿ok? Y es porque tal cual, pues las personas ahorita necesitan también de alguna u otra manera mejorar su salud, mejorar su bienestar. Cada vez las personas están buscando de alguna u otra manera desconectarse. Y la única manera de desconectarse es también abrazar la tecnología porque necesitan conocer dónde se pueden desconectar y la publicidad es donde, en este caso, los pueden desconectar. Te consultan por aquí acerca de cómo, perdón, ¿qué piensas de la figura que surge como profesión de abogados informáticos? Oye, es una muy buena también pregunta porque abogados informáticos va a hacer también o va a acelerar un poco ese tema de que tienes que ir a las oficinas, que tienes que, a lo mejor, o bueno, o me imagino que a lo mejor está hablando de, si habla de abogados informáticos, a lo mejor de cómo se utiliza, también, si me puedes, la persona que lo escribió. No sé a qué se refiere, porque es el que puso este término. Eso, el término me imagino que estás yendo a cómo utilizar, digamos, la tecnología y cuáles son las reglas y usos que puedes utilizar con esta tecnología y abogar, en este caso, si alguien sale afectado, ya existen, pues, personas justamente haciendo esto y de verdad que está creciendo mucho esa rama. Sí. Porque también, incluso con la inteligencia artificial, ya se está aplicando. Fíjate que, por ejemplo, han salido muchas tecnologías y las han, digamos, parado porque, hey, ya va, esto puede atentar un poco con, digamos, la sociedad porque la inteligencia artificial está pensando de una manera sesgada. Entonces, no, ya va, ya va. Tenemos que, tiene que ser un poquito más interpretativa, según lo que la persona dice, porque si tú ves esto de una sola manera, las personas no piensan de una sola manera. Entonces, sí, sí está creciendo, sí, creo que se está refiriendo a eso. Sí está creciendo mucho, 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 mucho esa rama. Pero, sin embargo, por ejemplo, a los abogados que hoy, ya yendo a lo tradicional, los abogados que, por ejemplo, hoy nos atienden en sus oficinas y a lo mejor no tienen como, digamos, antes no había una oportunidad de atender a muchas personas, con todo esto, evidentemente, va a... Claro, ha crecido muchísimo, por supuesto. Por aquí también te preguntaba, soy diseñadora de interiores y quiero saber qué herramientas de inteligencia artificial me recomiendas. Bueno, por ejemplo, para imágenes te recomiendo MidJourney porque ella te puede generar unas imágenes espectaculares y aparte realistas porque tu trabajo... ¿Cómo te llaman? MidJourney. MidJourney. MidJourney, ok. Exacto. Te la sugiero porque realmente hace unas imágenes muy realistas y si tu trabajo es justamente hacer diseños y volverlos realidad y que se vean súper realistas, ella te puede acelerar muchísimo más el proceso. Incluso el propio ChaiJPT, que recuérdense que hay muchas tecnologías, pero el propio ChaiJPT ya también te puede hacer imágenes y te puede hacer la vida un poquito más fácil, pero ya eso es a nivel de contenido, pero sin embargo ya te hace imágenes, pero para lo que tú quieres, esa es la que digo que empieces como a también indagarla porque te puede ayudar. Digo todo esto también, Sergio, lo saco también a Luz porque fui ahorita a Miami y di justamente un taller de Quiero Ads, pero estoy preparado y me dio mucha curiosidad porque la mayoría de las personas realmente de verdad no estaban haciendo publicidad y además de eso eran súper talentosas las que fueron y de verdad pues no sabían cómo empezar. Y cómo empezar es justamente haciendo este barrido que estábamos hablando y viendo nuestro negocio, porque si tú haces esto, ya te das cuenta si estás preparado o no estás preparado. Pero la realidad es que tienes que tratar de preparar lo más pronto posible porque de verdad cada trimestre es una oportunidad, tu economía y tus oportunidades crecen y si es posible. Yo tendré un espacecito y puedo decirte que si es posible, te lo digo que sí porque veo todos los días un negocio pequeñito crecer y volverse mediano y volverse grande y si ellos pueden, tú puedes. Y ese es el mensaje. Aquí hay una pregunta muy específica que me hacen por aquí, por TikTok, dice alguien aquí, yo tengo un emprendimiento de sushi, ¿qué herramienta puede hacerme más fácil la gestión de MFoodCost? Primera vez que escucho ese término. Por ejemplo, sí, me imagino que también te refieres a la costo de relación para que salga lo más económico posible. Claro. Fíjate, si tú estás en TikTok, sabes que tus contenidos, y ahí también lo hablábamos, Sergio, y yo la vez pasada, que si TikTok lo iban a quitar o no lo iban a quitar los Estados Unidos, y realmente, bueno, todavía eso está en proceso. Sin embargo, tú que estás haciendo todo este tema de venta de comida, lo que te aconsejo es que sigas, para que tu costo por adquisición del cliente sea lo más económico posible y tengas mayor rentabilidad, sigue creando este contenido y apóyate de estos micro influencers, o pueden ser influencers grandes, pero de que de verdad consuman tu producto o tu servicio. Y una vez que tú identifiques, si tienen el enganche que es, adhíralos a tu publicidad, que eso es lo que siempre digo. Ahorita más bien los influencers, los que realmente tienen enganche con las marcas, utilizo los de apoyo y tú puedes colocar, por ejemplo, ahorita Sergio, fíjate que está conmigo, Sergio Noveli, JP Director. Tú puedes hacer publicidad, en TikTok sobre todo se ve, que ellos ponen un post en su TikTok, y esa persona, o la marca, Sergio, por ejemplo, me postea, o ni siquiera yo, vamos a decir que Sergio me postea. Y Sergio me dice, mira, esto llama a Jorge o me refiero a Jorge. Y yo le puedo meter dinero a eso. Entonces, lo mismo se puede hacer ahorita con Instagram, pero Instagram, por supuesto, en algún momento se va a copiar de TikTok, porque siempre anda en esto. Pero básicamente es que tú puedes meterle dinero a esa recomendación y con la imagen de Sergio. Entonces, apóyate. Mi consejo es apóyate a los microinfluencers, sigue creando contenido y luego es publicidad. Y créeme que tu costo por adquisición va a bajar al 100%. Incluso si necesitas más apoyo, pues puedes contactarme sin ningún problema, porque es algo que hago diariamente. De hecho, preguntan mucho tus redes. Les recuerdo, JP Director, lo pueden seguir así a través de sus plataformas digitales. Está así en Instagram. JP Director, por ahí puedes seguir a Jorge, especialista en marketing digital. Gracias, Jorge, por toda la información de hoy. De verdad que es muy... Por aquí preguntaba que cuál era la marca de la aspiradora. Ah, voy. La aspiradora se llama... Migo. Ajá, Migo. M-I-G-O. M-I-G-O. Migo. Busquen Migo y por ahí van a encontrar allí en Google toda esa información. Migo Robotics. Es la compañía que desarrolla la aspiradora. Aspiradora, bueno, maravillosa, a la que todo el mundo quiere en su vida es por aquí. Gracias, Jorge. Fuerte abrazo, Manny. Gracias, sí. Fuerte abrazo y aquí estoy a la hora.